¡Muchísimas gracias! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Sí me oyen? ¡Sí! ¿Sí me ven? ¡Sí! ¿Me escuchan? ¡Sí! ¿Me sienten? ¡Ay, no! ¿Me oyen? ¡Ay! ¿Me escuchan? ¡Me escuchan! No, ya, 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 para llegar a eso, Talia, ya está muy difícil. Ya está muy difícil. Oigan, este, los que no tengan carro, ¿quién por aquí no tiene carro? ¿En casita quién no tiene carro? Vayan levantando la mano, vayan organizando las tandas. ¿Coche por allá? ¿Falta un coche por allá? Les... O sea, muchos tienen coche, nomás que no tienen para la gasolina. Normal. México, ¿no? México, México. Pero bueno, les aviso que el Senado, según Ricardo Monreal, el líder con el ayate absoluto y mayoritario de Morena en el Senado, propuso subastar los coches que fueron utilizados por los legisladores en esa cámara. Camionetas. Coches híbridos. Hasta carruajes de quinceañera, Cristian, dicen que hay. Te lo juro. De esos que se hacían calabaza después de las 12 del día. Bueno, muchos se hicieron calabaza en el Senado, ¿no? Pero así, todo lo que utilizaron los senadores y los funcionarios del Senado a subasta. Dice el potro, a ver si nos atienden a esta demanda, que subasten los tintes rojos de las senadoras, ¿no? Los tintes rojos, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del tinte gate? Nada más que pues para el potro va a estar difícil porque no tiene pelo, pero para la barba, hermano, ¿no? Para que parezcas Iron Man, Iron Man, afilado. O la hormiga atómica, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero no, nada más van a ser los coches. Ahora, les advierto, les advierto que si le entran es bajo su propio riesgo, ¿eh? ¿Por qué? No, ¿cómo que por qué? Eran coches de senadores. Yo no sé si tengan pagadas las fotomultas. Vayan ustedes a saber cuántas infracciones acumuladas vayan a tener, como eran para los legisladores. Tenencias. Vayan ustedes a saber, potro, que hayan pagado las tenencias. Porque como eran senadores, si así como fueron senadores, se encargaron de esos coches, van a estar salados, ¿eh? Van a estar salados, bajo su propio riesgo. Dicen que hay un número indeterminado, fíjate nada más, indeterminado de coches. No tienen idea, no saben cuántos coches hay en el Senado. Pues como no los pagaban ellos de sus bolsas. Digo, yo le pregunto a las familias mexicanas, ¿ustedes saben cuántos coches hay en sus casas? Pues claro, uno, dos. Hay familias que tienen tres coches, cuatro. Pero lo sabes. Bueno, pues en el Senado no tienen idea. Andan entre 160 o 170. El caso es que cuando sepan cuántos son, los van a subastar. Así que ya saben, por si se quieren animar, ¿ok? Ahí está el asunto y si se quieren embarcar. Ayer fue el sexto y último, gracias. Sí existe, ¿eh? Sí existe. Año de este gobierno. Y fue un mensaje por el sexto informe. Pensé que no llegábamos. Yo tampoco. Y escuchando el mensaje presidencial y leyendo partes del Estado que guarda la nación, según el gobierno federal. Me dieron unas ganas enormes de vivir en ese país del que hablan en los spots, que no es el nuestro, ¿no? Ese país del que habla el informe donde solo ocurren cosas maravillosas con el empleo, con la economía, donde falló, pues, no cometer faltas, sino saberlas explicar, ¿no? Convencernos de que no fueron faltas, sino que fueron otra cosa que nosotros nos inventamos en la cabeza, ¿no? Un país, según el informe, donde todo es hermoso y no es como cuando uno sale a las calles. O cuando uno va a los ministerios públicos, o cuando uno anda en las carreteras oscuras y lo asaltan, o en las escuelas, o no es un país como cuando uno va a comprar la comida y no alcanza, o cuando uno va por las fosas buscando a sus desaparecidos, ¿no? Un país bien distinto. Un país diferente es el que ellos narran y del que ellos hablan respecto a nuestra dura realidad que vivimos todos los días. Porque en mi país, en el mío, en el de usted y el mío, los homicidios superaron ya los niveles del sexenio pasado. Las instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública y de prevención de delito están como la vesícula de Cristian en el bote de basura. Por cierto, Cristian, bienvenido que ya regresaste, hermano, la libraste. Lo que quedó de Cristian. Lo que quedó de Cristian. Háganme cuenta, ¿cómo ilustrar? ¿Cómo ilustrar? Te estuvieron preguntando ahí, oye, ¿cómo ilustramos la portada del sexto informe? Una foto de Cristian después de la operación en la clínica 52 de Cautitlán, Iscali. ¿Sí es de Cautitlán, Iscali? Donde te malatendieron, ¿no, hermano? Así, y ya todo demacrado, así Cristian y viniendo a trabajar. En el país en el que vivo, el 83% de los municipios cuenta con menos de 50 policías. Y no es porque no haya delitos que prevenir, porque igual la gente que nos está viendo ahorita en Singapur ha de decir, ah, pues tienen menos policías porque no se cometen delitos. No los necesitan. Y responsabilidad de todos los niveles, incluido ustedes, presidentes municipales, y ustedes, gobernadores, que les gusta. Yo sé que les gusta eso de andar papando moscas. En mi país, uno muy distinto al del deforme informe, hay más de 600 municipios sin un solo agente policiaco. Y cuando hay, nos traicionan. La extorsión, el delito de mayor impunidad. De 100 extorsiones, solo se castiga una. El 99% de los casos no son castigados. Qué lástima, caray, que no alcanzamos la paz. Fíjense, un ejemplo así, sacado al azar. Es más, ni voy a hablar de corrupción, no voy a hablar de impunidad, que además fueron invitadas de lujo en todos estos años, aplaudiendo, en fin. Además, aplaudiendo como si fuera flamenco, impresionante. No, un ejemplo de violencia contra las mujeres. Y pongo un caso que se parece al de muchos o prácticamente todos los estados de la República Mexicana. Voy a hablar de Michoacán. Saludos, Michoacán. Hola, Morelia, que es la ciudad de la que me voy a referir. Valentina, una niña de cuatro años, murió como consecuencia de una violación sexual, golpes y por presuntas irregularidades en la atención que recibió en el hospital infantil de aquella ciudad. Ah, pues qué creen. Los reporteros preguntones y chismosos, que ya ven cómo son de incómodos, entrevistaron a la Secretaría de Salud de Michoacán, Diana Carpio, y le preguntaron cuál era el protocolo a seguir cuando se detectan este tipo de crímenes hacia las niñas en una institución de salud pública. Y entonces la secretaria contestó. Imagínense aquí varias fórmulas de álgebra, ¿no? Pasando por acá. Horas después vino la respuesta. Dice, siempre tiene que ser con el consentimiento informado de las familias en el caso de menores de edad. Nosotros platicamos con la familia, notificamos al DIF y finalmente al Ministerio Público. Finalmente al Ministerio Público. Secretaria Carpio, no. Es una respuesta incorrecta. Al tratarse de un delito de tal gravedad, tendría que darse parte de las autoridades antes que nadie. A la brevedad. Primero que a nadie, secretaria. Sobre todo si un familiar o una persona cercana a la familia o a la víctima es identificado como el presunto responsable de la violación que mató a Valentina. Por eso la impunidad en los feminicidios y violencia a las mujeres está a estos niveles. ¿No que mucha coordinación entre los gobiernos? ¿Coordinación contra las niñas? Esa sonrisa borrada de sus rostros por la violencia de niñas y niños. Lo vino a decir aquí Cepillín. En un de pisa y corre. Un pisa y corre memorable que hizo él aquí. Monumental como el mismo Cepillín. Un beso. ¿Y por qué estaría chido vivir en el país de las maravillas o en el país de la feria de Cepillín donde los que no respetan las leyes se la pasan tara tara con la guitarra y bom bom con el acordeón? ¿Por qué? Porque ahí, en ese país, todos nos hacemos los que no pasa nada. Y aplaudimos. Porque en el país donde ustedes y yo vivimos diario, ya nadie se escandaliza. Nadie se asombra por la violación y asesinato de una niña de cuatro años en Michoacán. Nos hemos vuelto piedras. Estamos hechos piedras. No sentimos. Y luego nos vamos a hacer polvo. Tal vez en otros lugares todo se detenga hasta dar con los responsables y encarecer este tipo de delitos a la clase gobernante que no da resultados. Aquí no. En México no. Asesinaron a una niña de cuatro años. No se paró absolutamente nada. Este es el país de las otras maravillas de Pisa y Coro. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.